¡Hola Patrick! ¡Felicitaciones! ¡Campeón Master! ¿Tu mejor resultado hasta ahora en lo que va del año en las Naciones? Sí, de hecho. Mejor resultado primero en años, en verdad. Siempre me quedo ahí tercero, cuarto, segundo. O sea, que bacán ganar por... para un cambio, ¿no? Bueno, se te ha visto muy cómodo en las olas, se te ha visto muy cómodo en tu backside. Sí, la verdad que yo he estado entrenando a forro en Punta Rocas. No tanto pensando en el campeonato, porque es como que la ola que he estado corriendo más y... Puta, creo que sirvió, porque he estado como un imán de olas todo el campeonato, en verdad. O sea, he sentido que no he tenido ningún problema para agarrar las olas que quería y, bueno, correrlas bien, además, ¿no? Ahora, arriesgaste mucho, arriesgaste más que el resto de competidores también. Sí, y eso es algo que te juro, por primera vez en mi vida que he pensado estrategia y... Yo siempre te vendía a picar, no sé, en las semifinales, así... Y como que me iba guardando, guardando, y en la final dije, mira, bueno, acá no hay nada que perder. O sea, o vas por todo o no vas, ¿no? Y metiéndole fuerte y tenía la pierna calambrada y... Ya no daban más, pero... Puta, si eso es lo que se tiene que hacer para ganar, me imagino que eso es, ¿no? Ya, y esto refleja también una categoría en la que es muy simpática, donde todos son amigos, pero es muy competitiva también. Puta, sí, o sea, en el agua estamos remando a todos, ¿no? O sea, rojos, colorados, así con el corazón en la mano, pero cuando se trata de agarrar olas hay presión, de hecho. Y yo no le hablo a nadie. Pati, ¿le quieres agradecer por tu triunfo? No, bacán, que estaba mi esposa y una de mis hijitas, la otra me hizo estar resfriada y ha salido y ha gritado, papi, papi, no sabe qué mierda está pasando, pero está feliz de todas maneras, o sea, qué chévere. No, felicitaciones, Pati. Bacán.